Hola, muy buenas tardes. En lo que espero a que se vayan conectando, les recuerdo que si gustan apoyar este espacio pueden hacerlo mediante las estrellas, así como en las transmisiones en vivo, en sus repeticiones, pero también haciéndose miembros del canal sobre Cargo Informa, darle clic a la campanita, suscribirse y eso nos ayudaría muchísimo a darle más difusión a toda la información referente al mundo de la aviación. Y es que podríamos hacer un comentario muy atinado de algún astrónomo que dijo esta frase, no estamos solos. Y en el caso aeronáutico no estamos solos ni divididos por empresas, ni hay implicación de una con otra, o sea, todos estamos encadenados y el destino de una afecta de una u otra manera al resto de las empresas de aviación. Hola, 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 lo prometido es deuda, dijiste, con orejitas y mira, aquí están, estas son negras. Entonces vamos de lleno con la información porque han sucedido varias situaciones y varias situaciones que me llaman muchísimo la atención y que de repente a mí me llega a frustrar el tema y les voy a ser bien sincera, porque después de estar meses y meses y meses hablando sobre el caso de Aeromar, lo que ha pasado con los pagos, los atrasos, todo lo que hemos documentado a lo largo de este tiempo, que de repente apenas se den cuenta de la situación por la cual está atravesando Aeromar, bueno, casi me da el vágido, dirían por ahí. Pero quiero empezar en orden y antes de entrar de lleno a todo esto, tengo un mensaje que me gustaría compartir con ustedes y me dice, hola, espero que te encuentres bien y agradezco que nos brindas el espacio y me dice, me acerco a ti para a ver si puedes ayudarnos y aclararnos ciertas dudas dentro de la empresa System y el sindicato independencia. Está entrando una nueva razón social, de hecho, ya hasta el uniforme cambiaron, como sabrás, en Connect se va para la terminal 1, esto implica contratar más personal y el aumento de trabajo, por lo cual se corre el rumor por parte de representantes sindicales de que no habrán despidos que solo nos pasarán de una empresa a otra sin liquidación y nada. Esto es legal siempre y cuando no nos toque ninguna prestación y salario, según se opta por esta opción, ya que no quieren ver afectada la operación en la temporada de diciembre. Siendo esto cierto, entonces, ¿cómo quedaría nuestra antigüedad dentro de la empresa y el seguro social? Jime, hago mención que el contrato colectivo de trabajo de la empresa con System se vence el siguiente año 2022. La verdad, por mi parte, me indigna pensar cómo los están manejando los del sindicato y la empresa, ya que uno pelea dos años para poder tener una planta dentro de la empresa, que durante esos dos años no vales nada, no tienes ni voz ni voto, que durante esos dos años tu sindicato te dice que no tienes planta mejor, ni te muevas, quédate callado, porque si se dan cuenta, pero si te descuentan la cuota sindical, esa sí cuenta. Desde hace ya 10 años Tomás del Robo fue a dar un discurso a la posición... Tomás del Robo, jajaja, ya. Hace 10 años Tomás del Toro, Tomás del Robo, fue a dar un discurso a la posición 52 y dijo que mexicana le había quedado a deber que él no era dueño de nada, que solo era dueño de una computadora y un escritorio, y peor aún, sus palabras, que le hiciéramos como quisiéramos, pero que había dinero, no había dinero, se sentía intocable siendo diputado. Ahora, ¿con qué nos saldrá? Ahora, ¿con qué discurso...? ¡Ay, se me movió! Ahora, ¿con qué discurso...? O peor aún, ni la cara dará, pues, como es su costumbre. Espero que nos puedas orientar sobre esto. Y agradezco tu tiempo y tu espacio. Pues bueno, comentando el caso de Tomás del Toro, sí, efectivamente, dentro del capítulo 11, sí hemos visto que Independencia le ponen, ya tiene un nuevo nombre, el sindicato. De hecho, lo manejan como New Independent, New Independencia, como New Independencia, no Independencia como tal, eso está extraño. Pero esto que me planteas y que me pones a la mesa, bueno, habrá que analizarlo, habrá que cotejarlo junto con los documentos propios de los dockets que emite el capítulo 11 para ver si nada más es un rumor o qué está sucediendo. Lo que sí es una realidad es que los delegados del sindicato Independencia, tanto a los trabajadores de Aerovías de México como System y como cargo, les han dicho que el claim, hay dentro de cuatro años se los van a pagar, hay después que no estén jorobando, en pocas palabras. Y eso me parece sumamente terrible por parte de los representantes sindicales. Pero esa es la realidad en el caso de System. Y quería hacer mención antes de entrar a toda esta vorágine de información que sigue. Porque el día de ayer, en la mañanera, le hacen una pregunta a Andrés Manuel. Digo, me tuve que echar la mañanera para poder ver qué fue lo que pasó, no nada más el cachito, lo vi completo, pero únicamente les voy a platicar el cachito. Una reportera le hace una pregunta a Andrés Manuel y le dice, señor presidente, ¿qué ha pasado con la nueva aerolínea? Y dice, ¡ay, por cierto! ¿Qué creen? Hablé con el secretario general del sindicato de pilotos y estamos viendo el caso de Aeromar. Qué bueno que si nos traen a nosotros inversionistas, ellos traen inversionistas, pues y si están involucrados los trabajadores, pues los invitamos a que hagan una cooperativa y los apoyamos. Básicamente eso es lo que dice. Yo quiero hacer una puntualización aquí, muy importante, porque cuando se suscita el caso de Mexicana de Aviación, justamente el discurso que manejaba Javier Lozano en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social era que los trabajadores nos cargaba la responsabilidad a los trabajadores de buscar inversionistas. Y perdónenme, pero los trabajadores no son para estar buscando inversionistas. Los trabajadores tienen que trabajar en lo que te truje chencha, o sea, zapatero a tus zapatos. No puedes andar pidiendo que los trabajadores, además del trabajo que ya desempeñan en su trabajo como tal, ya sea piloto, sobrecargo, mecánico, administrativo, todavía tengan el tiempo necesario, que es evidente que no, para buscar inversionistas. Perdón, pero esa no es chamba de los trabajadores. Los trabajadores están vendiendo su fuerza de trabajo a los empresarios. Aquí, ¿a quién habría que jalarle la cadena? A los empresarios. ¿Por qué? Porque simplemente quienes quedaron en invertir en Aeromar nunca quisieron invertir de palabra y de dientes para afuera. Sí, vamos a hacer grandes inversiones y vamos a traer aviones. Incluso se habló en tiempos pasados que iban a traer a 320, a 319 y que Aeromar iba a crecer enormes. ¿No se escucha o sí se escucha? Ay, no sé. ¿Sí me estoy escuchando? No sé si me estoy escuchando. Estoy haciendo esta pausa para saber. ¿Sí me estoy escuchando? Sí, ok, perfecto. Perfecto. Entonces, desde hace tiempo atrás, precisamente eso es lo que decían con, ¿cómo se llama? Con Aeromar, que iban a los... Sí, precisamente es eso. Se está pausando mucho el video. Pues no creo que sea por acá. Bueno, el punto es el siguiente. Sale una nota en donde, en el financiero, esta sale el día de antier y dice, la aerolínea 4T sale cara, necesitarán 100 millones de pesos adicionales. La inyección requiere que se requiere de 160 millones en lugar de los 155 que preveían. Y dice más menos que la nota es de la redacción del financiero y dice, la propuesta inicial para echar a volar una nueva aerolínea apoyada por el gobierno mexicano y que emplearía a ex colaboradores de Mexicana de Aviación necesitaría otros 100 millones de pesos adicionales, es decir, una inversión requerida que se fijó en 160 millones de dólares y no en 155 millones de dólares como al principio se planteó. Fuentes inmersas a la conformación de la aerolínea dijeron al financiero que el gobierno sigue firme en su apuesta de colocar el 40% de los recursos a través de la banca del desarrollo, pero para ello necesita traer otro 40% de capital de otros inversores privados. Bueno, ayer que saca Andrés Manuel el tema de que se armen su cooperativa, inmediatamente sale otra nota que dice, Aeromar quiere volar desde Santa Lucía a cambio de ayuda. La aerolínea se encuentra buscando alternativas para no detener sus vuelos. Esta nota también es de la redacción de El Financiero y dice lo siguiente, para evitar que Aeromar salga de la operación debido a la falta de capital y al conflicto laboral que mantiene con la empresa, la empresa con sus trabajadores, los pilotos de la aerolínea le han plantado al gobierno la posibilidad de volar desde el aeropuerto de Santa Lucía. En entrevista para El Financiero, José Guay, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, aseguró que los capitanes están buscando alternativas para no detener los vuelos, al mismo tiempo de evitar que se pierdan fuentes de empleo. Se le manifestó muy claro al gobierno que la planta de pilotos de Aeromar está dispuesta a irse al aeropuerto internacional Felipe Ángeles una vez que inicie operaciones, pero que voltee a ver Aeromar, indicó Guay en entrevista. Esta no es obviamente la única entrevista. Hay otra de Milenio que dice rechazan pilotos propuesta de AMLO para convertir a Aeromar en una cooperativa. La nota es de Roberto Valadez y dice la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores rechazó la propuesta que lanzó el presidente Andrés Manuel de rescatar a la aerolínea Aeromar mediante un esquema de cooperativa, ya que aseguraron o cuentan con los recursos económicos para hacer una aportación. Sería un esquema por el cual no nos gustaría como trabajadores. Consideramos como pilotos que nuestra aportación es empleo. No tenemos capital para participar en la empresa, afirmó el secretario general de ASPA. Y bueno, continuando con esta misma vorágine que les comenté, mencionan, López Obrador plantea que Aeromar sea una cooperativa y se ante la posible salida de Aeromar del mercado de la aviación mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los trabajadores y algunos inversionistas puedan capitalizar a la línea aérea y formar una cooperativa mixta donde intervengan ambos. Pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque hay una nota de eje central que dice, quiebra Aeromar la nueva aerolínea del bienestar y quiero que pongan atención a los nombres y a los datos. Dice, para absolutamente nadie en la estructura de la economía de México conviene la quiebra de una aerolínea en este momento de recuperación luego del colapso por la pandemia COVID-19. Habrá alguien en la competencia de ese sector que sí se frote las manos por lo que pudiera representar para captar nuevos clientes. Pero el tema va más allá porque es un mensaje que quiere enviar la cuarta transformación al mundo, la solidez del sector aeronáutico que aplauda la construcción de un nuevo aeropuerto y más el deseo de que varias aerolíneas operen desde Santa Lucía. Aeromar vive un momento delicado donde sabemos ya el presidente envió un mensaje poniéndola en la mesa a su entera disposición de ser la aerolínea bandera del aeropuerto Felipe Ángeles, a cambio el apoyo gubernamental para no declararse en quiebra. Lo delicado de este instante es que ya hay embargo de bienes y marcas por incumplimiento del pago por la tarifa de uso aeroportuario al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nuevamente como en el penoso caso de Interjet de la familia alemán, es que se dejó pasar tiempo sin que no existiera extrañamientos de autoridades por falta de pago de impuestos como TUA. Una de las inversiones, una de las versiones es la respuesta de López Obrador, es de convertirla en una cooperativa como lo que quiere hacer para relanzar a Mexicana de Aviación, pero la respuesta de los trabajadores es no, de ninguna manera aceptarían ese escenario. Hace poco se anunció sus deseos de ir a Guatemala y Honduras, pero ya con problemas en sus carteras y con serios problemas con sus inversores, con meses sin inyección de recursos y reducción hasta el 30% de los sueldos de la planta laboral, el presidente de esta aerolínea SVCATS sí logró no ser la primera que quebrara con la 4T. De hecho, desde el 2019 ya se cuestionaba sus operaciones, pero en el momento ellos se defendieron con una capitalización de 680 millones de pesos, unos 35 millones de dólares, para fortalecer el balance en sus libros. De hecho, usted recordará que se puso a fin su acuerdo con los socios Germán Fromovich, quien prácticamente salió a empujones de las oficinas de la compañía mexicana. Danilo Correa, ex directivo de Avianca, sabe que el tiro de gracia fue la pandemia del coronavirus, pero no hace mucho había trazado ya un plan de crecimiento hasta 2023 con una flota bajo el brazo de 10 turbo hélices franco-italianos ATR con una antigüedad de apenas dos años y medio. Pero como vemos, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado. Hoy se enfila a hacer la llamada aerolínea del bienestar y volar desde el Estado de México, pero eso dependerá de lo que decidan los trabajadores. Son ellos con los que se deberá de negociar, pues justamente hay pendientes económicos con los que ahora sufren sus familias. No será fácil y se podrá especular si estos aceptarán, pero de que todo tiene que ver con dinero, así será. Pero puede ser menor el reto que sí va por la apuesta que representa Mexicana de Aviación. Y ya lo habíamos hablado con anterioridad, este tema de que tal vez pudieran utilizar, aquí sí, la infraestructura que se tiene por parte de Aeromar para relanzar o lanzar una aerolínea que salga efectivamente desde el Felipe Ángeles. ASPA quiere, por supuesto, salvaguardar todas y cada una de las fuentes de empleo. Mi sindicato se hace ojo de hormiga en el caso de Aeromar, pero es muy preocupante este caso porque llevamos meses, años, hablando de la debacle de Aeromar, de la cual ASA de México tuvo muchísimo que ver. Y es que en 2017, nada más y nada menos, se robó, y así titulé mi columna, el robo de las sabinas, quien me ha bajado esas huercas, se robó 44 sobrecargos de Aeromar para meterlas a volar en Aeroméxico, dejando casi sin operaciones a la empresa de transportes Aeromar. En ese momento hubo un llamado de atención por parte de ASPA a ASA de México por este robo descarado de sobrecargos. Y ahora, en este momento álgido, ASA de México, pues simple y llanamente, pues no se ha presentado, no ha dicho esta boca es mía, no ha hecho mayor intención por comunicar cuáles son los pasos, además del emplazamiento a huelga, para salir avantes y no perder las fuentes de empleo de Aeromar. Pareciera que a ASA de México no le importa y es así. Pero me quiero ir con lo siguiente porque me parece muy importante, brincando precisamente a ASA de México, empiezan a correr. Ayer tuvieron su, ayer fue ayer, fue antier, tuvieron su asamblea, pero quiero comentarles que han estado ahorita que empieza ya el proceso electoral, han empezado los grupos afines a Ricardo del Valle a mandar el siguiente mensaje y dice, por favor compañeros, lean esto, es muy importante, tomen en cuenta las votaciones, ya que nos están quebrando para sacar otra aerolínea. ¿En verdad ustedes creen que de Yanira y Wendy no pactaron algo? A ver, mi estimada Guillermina Osegueda, ¿quién fue? ¿Quién escribió esto? La empresa que está quebrando no es Aeroméxico, es Aeromar. Punto número uno. Punto número dos, ustedes ya van de salida en el capítulo once. Perdón, pero de Yanira y Wendy pactando quebrar Aeroméxico, ¿cuál sería, a ver, cuál sería la finalidad? ¿Para qué me sirve una empresa quebrada? Pregúntome yo, ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo de quebrar a Aeroméxico? Cuando la que está en peligro es Aeromar y tu sindicato, Ricardo del Valle, no ha hecho absolutamente nada, pero continúo. El tiro de gracia para la Italia fue la crisis que seguimos viviendo. Llevaba 20 años en una situación poco favorable, varios rescates gubernamentales, varios inversionistas que les inyectaron capital. En este caso, el gobierno italiano la rescató por años y a pesar de ser declarado ilegal por la Unión Europea, terminó comprándole sobre las cenizas de Alitalia, van a ser ITA. A ver, en el caso de Alitalia, Alitalia desaparece como nombre comercial para surgir con un nuevo nombre que se llama ITA y hacer el traspaso de trabajadores de un lado a otro y tener un crecimiento ya sano. Pero el caso de Alitalia es muy distinto a lo que se está planteando esta mujer porque dice, la aerolínea para la que trabajamos aún no termina por recibir la inversión decisiva que actualmente siguen negociaciones. No. Lo que está en negociaciones es la salida de la aerolínea del capítulo 11. ¿Qué se están peleando los fondos buitres? ¿Quién compra la deuda? Porque es bendecidísimo. La compra de deuda es maravilloso. Compra una deuda bien barata y cuando la aerolínea esté repuntando la voy a vender carísima. Ese es el negocio. No va a quebrar Aeroméxico porque es muy buen negocio, sobre todo para los fondos buitres, estos inversionistas que incrementan sus ganancias de manera exponencial. Hay que saberle un poquito para no decir babosadas, me queda claro. Y continúa. ¿Alguien la va a salvar o a comprar en este caso que le niegue la inversión? Nunca le han negado la inversión. Jamás le han negado la inversión Aeroméxico. Ojo, que no te mienta esta mujer. O igual el enojo general legítimo y justificado es más grande que el interés de proteger nuestro medio de sustento. Tu medio de sustento no está en peligro, mija. De hecho, recortaron su contrato colectivo bien a la mala, ¿ok? Y están volando en unas condiciones pésimas. Por ahora solo absorbe 2.800 empleados de los 11.000 de Alitalia. Incrementar la cifra en un futuro dependerá si gana la licitación para los negocios de handing y mantenimiento de Alitalia. O sea, se nota que lo pegó y lo copió y dijo de aquí soy. Continúo. Según AMLO, esta aerolínea tendrá el objetivo de rescatar la aviación en México tras la quiebra de distintas empresas dedicadas al transporte aéreo como mexicana de aviación. Grupo Aeroméxico o Interjet. Y aquí es cuando yo, como con Dorito, me voy para atrás. Interjet sí tronó, pero sabemos por qué fue. Aeromar está en una posición muy delicada y sabemos también por qué es. Aeroméxico, perdón, no está en ninguna posición delicada. Está ya en vías, el 21, de negociar ya su salida del capítulo 11. La inversión ya se realizó. ¿Qué le tienen que aceptar? Su modelo de negocios, la reestructura, que sea viable, que sea sustentable. Y ya lo tiene. Si los despelucó a todos los trabajadores y se los llevó al baile. Así de simple y sencillo. Cuando los ingresos o más bien los egresos que hace la empresa para pagarle a los trabajadores no merman en lo absoluto a la empresa Aeroméxico. Son un costo bien barato, en pocas palabras, pero aún así se los recortó. Y saca el día de ayer, hoy, no estoy bien segura, pero saca una circular, Ricardo del Valle, que dice lo siguiente y de la cual quiero darle lectura, porque parece ser que ahora las cosas sí funcionan y no son así. Si está funcionando el caso de la asamblea fue porque un grupo de compañeros sobrecargos fue a buscar firmas para transparentar las elecciones, punto número uno, y el patrimonio del sindicato. Y dice, es con fecha de ayer, a todos los sobrecargos al servicio de la empresa Aerovías de México, agremiados a esta hacha asociación. O sea, que le vale gorro los sobrecargos de Aeromar. Nuevamente, hace mutis o referencia a los sobrecargos de Aeromar. Gordo, siguen siendo agremiados a la asa, aunque te caigan mal, aunque no luches por ellos, siguen siendo tus agremiados. Y dice, por medio de la presenta les informamos lo acontecido durante el transcurso de la celebración de nuestra Asamblea General Extraordinaria Presencial de fecha 12 de octubre, efectuada en las instalaciones de nuestro sindicato hermano Estunam. Esto en apego a la orden del día, con la información referente al Convenio de Modificación Colectiva de Condiciones de Trabajo de fecha 3 de febrero del 2021, celebrado entre la ASEE México y Aeroméxico, se presentó un recuento de los hechos desde el mes de octubre del 2020 a la fecha, reiterando una vez más, conforme a los documentos expuestos que las acciones efectuadas se encuentran dentro del marco estatutario y con apego a derecho falso. Porque dijiste en la Asamblea que primero habías dicho que era un error de dedo. No, 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 es que la fecha del 3 de enero es un error de dedo. Y ahora vas a solicitar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje saque una fe de ratas al folio que tiene registrado, el convenio que lo tiene registrado bajo el folio 2185 de fecha 3 de enero. Y además, Cristian Pineda en febrero no puede firmar, no pudo firmar y estuvo presente en el acto protocolario. Ok, vamos a seguir. Y dice, en cuanto al tema del proceso electoral, la Comisión Electoral presentó a la Asamblea el folleto Proceso Electoral Democrático ASA de México 2021. O sea, ¿pa qué? ¿Como si fuéramos imbéciles? No, lo que necesitamos es democracia, pero en el proceso per se, no en un papelito. Dice, Grupo 1, capítulo 13 de las elecciones de nuestro estatuto en vigor, cuyo contenido explica claramente las acciones a seguir durante nuestra próxima jornada electoral. Asimismo, se informó que en las cédulas de votación se incorporará el sistema de folio desprendible. Y esto, esto precisamente es un logro de los compañeros que estuvieron solicitando firmas en el aeropuerto y no de Ricardo del Valle, quien se vio obligado a hacer esto muy diferente. Para dar cumplimiento a la cláusula sexta, segundo párrafo del Convenio de Modificación Colectiva de Condiciones de Trabajo de fecha 3 de febrero, la representación sindical invitó a sobrecargos que quisieran integrar una comisión de seguimiento sobre la situación financiera y operativa de la empresa. En respuesta, 17 compañeros se propusieron, por lo que el acuerdo al artículo 58 y 70 de nuestro estatuto se le dará seguimiento. Yo déjenme dudarlo de que tenga frutos esta comisión. Esta comisión, a mí me suena, es para calmar las aguas y que no me reclamen absolutamente nada. Vamos con la siguiente imagen, porque son, está en dos hojas. Acabo de leerles la primera hoja y le hice zoom. Y nos vamos con la segunda. Ok, ábrete. Hazle zoom para que yo pueda leer. Ay, porque dice lo siguiente. Respecto a la compensación adicional del 35 que se refiere al transitorio de la cláusula 49 bis, retiro alternativo se informó que se encuentra en negociación con la empresa para extender la vigencia de este beneficio. Falso. No puedes modificar nada que ya está firmado. Ok, es falso. Si preguntas por el claim, ya hablé al principio de este video. Si quieres, cuando termine, le das por decir Rewind y ahí me vas a escuchar. Dice, en coordinación con ASA y Aeroméxico se efectuarán jornadas de salud mental en apoyo a aquellos compañeros quienes requieran atención específica por las posibles afectaciones causadas por COVID-19. Falso. Es tu obligación debido a la NOM, que sacó precisamente salud. Y después vamos a platicar mi prima, precisamente la que les compartí el libro, Selene Serrano Garmendia, que acaba de sacar un libro. Ella precisamente ve estos temas de salud mental con los trabajadores y próximamente voy a tener una plática con ella hablando de este tema y de la NOM que se sacó hace prácticamente creo que dos años y que tiene obligación la empresa de realizarlo. Esto no es ninguna graciosa concesión por parte de Ricardo del Valle. Es una obligación que está establecido dentro de la NOM. Les voy a pasar el número y se solicitaremos a la empresa que los hoteles de Pernocta cumplan con las mejores condiciones de descanso, seguridad y alimentación de acuerdo a lo pactado en el convenio de modificación colectiva. Y vuelven a poner la fecha. Yo creo que si la repiten, se la creen. Celebrado entre el ASA en México y Aeroméxico. No puedes. Ya lo pactaste. Pactaste una basura. Se aguantan. Di eso. Se informa que a partir del día 15 de octubre de este año, o sea hoy, se iniciará la entrega de uniformes y maletas. Bendito sea Dios. Por fin. Perdón, perdón. ¿A quién le quieren ver la cara? Pero continuamos. Se informa que a partir del día 19 de octubre del presente el PBS podrán solicitarse Trip ID, Avance Trip, así como Lay Up. Otra vez, atole con el dedo. A partir del mes de noviembre se abre la Pernocta en la estación de Quito. Herida y vuelta. O sea, están mortales ustedes, ¿verdad? Y luego dice, se revisará que los avisos de vuelos radiales de largo alcance con el objetivo de mejorar el descanso de los sobrecargos. ¿Qué dedo quieres que me chupé, Ricardo? Luego tenemos, se convocará próximamente Asamblea General Extraordinaria de Presupuesto correspondiente al segundo semestre de 2021. Es tu obligación. No es otra graciosa concesión. La ley te obliga a cada seis meses dar esta información. Dice, sin embargo, como ustedes saben, los estados de ingresos y egresos han sido publicados en sus iPads y o correos corporativos de manera mensual. Falso. Cuando se te hincha el huevo, el derecho o el izquierdo, es que publicas en los iPads estos circulares de ingresos y egresos y además en desorden. Nunca lo haces en orden y hay que estarlas cazando para ir haciendo la suma de los gastos que saca ASA de México. Así de sencillo. Esto es lo más bonito. Vamos con una belleza. De acuerdo a la disponibilidad de vuelos del sistema, a partir del día 16 de octubre, la representación sindical efectuará servicios, a excepción de vuelos transoceánicos, asimismo se reducirá un 30% el pago de emolumentos por acuerdo del Comité Ejecutivo, artículo 58 del Estatuto. Punto. Y ese 30% que se van a recortar, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde se va a ir ese 30% que se van a recortar ustedes? Porque no nada más es el recorto a sus emolumentos. ¿A dónde se va a ir? Sería fantástico y fabuloso que se repartiera entre los compañeros sobrecargos que más lo necesitan y que más jodidos tienen. Y continúo. La Asamblea cumplió con el objetivo de brindar a cada uno de los sobrecargos que así lo desearon una plataforma de expresión libre, por lo cual pudieron transmitir a la representación sindical sus propuestas, sugerencias y cuestionamientos. Ricardo, para eso es la Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea es el órgano máximo del sindicato animal. Así de sencillo. No seas burro. Y todavía te jactas. ¡Ay, pues se cumplió con el objetivo de brindarles la voz! ¡La voz es la Asamblea, palurdo! Sigo. El compromiso es recíproco, la responsabilidad se asume y se buscan soluciones en el más amplio de los sentidos para poder brindar a todos los sobrecargos que integramos la Asamblea con una mejor calidad de vida y satisfacción en todas y cada una de sus demandas. No. Te estás lavando las manos precisamente para que sigan votando por tu gente porque no quieres perder el poder. Así de simple y de sencillo. Ahora, el otro rumor que están corriendo la gente de Ricardo del Valle es que la verdadera intención de juntar estas firmas es de desconocer el convenio para quebrar a la empresa y eso es falso. Los compañeros están conscientes de todas y cada una de las pifias cometidas por el Comité Ejecutivo, por todas las corruptelas y por todos los malos manejos y aún así están conscientes y dispuestos a continuar honrando lo firmado y celebrado por parte de la representación sindical y la empresa. Eso es bien importante. No están buscando impugnar ese convenio. Si fuera yo, si me preguntan a mí, yo ya lo hubiera impugnado y se friega Aeroméxico, pero yo no vuelo, no estoy en sus zapatos. Y los compañeros a los que le llaman contra decidieron honrar este convenio y cumplirlo hasta el término que es en el 2024. Entonces, estos rumores de que quieren quebrar Aeroméxico de Yaniri y Wendy son más falsos. Y después utilizan de manera muy dolosa el tema de la salida de Mexicana de Aviación porque, por supuesto, Clavel tiene muchísimo más poder que Calderón, que Javier Lozano, que Orcasitas, incluso que el propio Gastón Azcárraga. Fue Clavel la culpable de quebrar a Mexicana de Aviación porque así te lo venden. Y con estas palabras, uno, Mexicana de Aviación no ha quebrado, estamos en un limbo espantoso. Y no, el sindicato no tuvo nada que ver. Sí hubo un sindicato que tuvo que ver, pero no fue esa de México en esta debacle de Mexicana de Aviación. Y lo he escrito, ¿cuál era el objetivo? De hecho, querían que todos voláramos, tanto pilotos como sobrecargos, bajo el contrato de Link, que tenía la contratación colectiva con el Santas. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Que se les olvida. Quien nos puso la pata en un principio fue, sí, claro, efectivamente fue mi Miguel Ángel Yudico. Y posteriormente se dio cuenta que Gastón Azcárraga lo iba a puñalar por la espalda y metió reversa. Así son las cosas. Pero me encanta cómo les cuentan historias mágicas, místicas, misteriosas, que jamás sucedieron. Ni Clavel quebró a Mexicana de Aviación, ni yo, porque también se haces yo con la carnation, ¿verdad? Así, hombro con hombro. Cuando tienen a gente que sí le cargó la bolsa a Lisette Clavel en la representación actual. Empezando por Emilio Caro y Cecilia Duarte, por nombrar algunos. Eso sería absolutamente todo de mi parte. Y, bueno, nos estaríamos viendo el lunes. No se pierdan mi columna este domingo. ¡Adiós!